Marvel Futurefy En batalla de alianza vamos a ver Ahora si un poquito mejor Esa comparación Porque pues ya vieron que ayer Se notó que era mejor pero vamos a ver que tanto es mejor Así que aquí es donde más se nota Que tanto mejora el uniforme Y aparte ya lo subí un poquito más Así que vamos a ver De lo que es capaz Yo por lo general con un CTP de energía Pues hago 2 millones con K-Ball Así que vamos a ver si seguimos haciendo 2 millones con un CTP de energía Tenemos también que estar ahí Aplicando rápido Las 5 que caiga en el CTP Para que se active Arribita donde dice 5, 4, 3, 2 Ahí van a ver que cuando se activa el CTP Que de repente pues hay que estar un poquito Concentrado con K-Ball para que se active Exactamente Este personaje como se los comenté ayer Pues mata inclusive a Galactus Así que vamos a ver el nuevo uniforme Ahora si para quitarnos de dudas Que tanta mejora nos puede Ofrecer respecto a la anterior Que siempre La regla es El nuevo traje Es más poderoso Que el anterior Y super bien También no olviden Unirse al grupo de Facebook Se los dejo en los comentarios En el grupo de Facebook Pues ahí Les Alguna duda que tengan Pues por ahí les respondo Y también no olviden que Pues todos los jueves Y los sábados Hacemos Directillo Ya sea de Tierra de Sombras O de Galactus Así que bueno Para tener un CTP de energía La verdad es que va muy bien Vamos a ver si podemos igual Superar estos dos milloncitos Ya lo tengo con Más o menos un equipo Con Isos Despertados Entonces Vamos a ver Que tanto nos depara Nos queda Un minutillo Once Como les comento La encantadora Esta la voy a probar Hasta dentro de unos Cuatro días Que nos regalen las diez Las diez insignias Porque si no Pues se pone Loquilla la cosa Así que Me encanta Está muy bien Un millón seiscientos Es una excelente Yo tenía ganas De ponerle ira A este Pero mejor Decidí Ponerle ira Al profesor Porque con Cable Para que realmente Le saques su máximo potencial Tienes que super Equiparlo muy bien Y darle un CTP de ira Yo la verdad es que Prefiero dárselo Al profesor Pero como pueden ver Dos millones Con un CTP de energía Pues es Una excelente opción Aunque por ahí De repente Ahí se me va un poquito El El CTP Pero pues Vamos super bien Un minuto Ochenta y cinco Y pues ahí está Bien Ahí activamos Tres Dos Uno Ok Ahí ya no tengo CTP Entonces vuelvo otra vez A activarlo en A5 Ahí está Perfecto Cinco Cuatro Ahí está Y dos milloncitos Hoy que es el día libre Así que Pues ahora sí Viene el otro uniforme El uniforme Que todo el mundo Estaba esperando Y aquí se va a notar Que tanta Diferencia de poder Era la que tenía Bueno por ahí Me dio un poquito Nos lo saturamos Pero no importa Se activó bien el CTP Ahí está uno Ok Ahí ya se Otra vez Perfecto En el cinco Bien Y vamos a ver Si logra Superar esos dos millones Del anterior uniforme Que obviamente Si lo va a superar Pero por qué tanto Pues vamos a ver Si este traje Me supera los tres millones Pues yo la verdad Es que sí lo recomiendo mucho Demasiado Pero si Si realmente No me supera tanto Pues digamos Que es un Es una mejora Pero es más Un lujo Recuerden que Para que Lleguen a los siete millones Si le quieren un CTP De ira Porque con energía Aunque tenga Luego uniforme Pues yo creo que Máximo Yo creo que bien equipadito A lo mejor puede llegar Yo creo que Si el otro hizo dos Yo creo que unos tres Ahorita no sé Si me llega tres Porque no lo tengo Convenciones de hoy Pero pues Me quedan dos minutos Y llevamos un millón y medio Lo cual está muy bien Me agrada Excelente Vamos allí Vamos a ver Por cuánto tiempo Le ganamos Al anterior traje Miren Casi vamos a llegar A los dos millones Vamos casi casi Uno setenta y Cinco Ahí un poquito más Esperemos que Activar un poquito El CTP Ahí está Bien perfecto Cuatro Tres Dos Ahí el CTP Se activa Ahora si un ochenta Y vean que le saca Casi un minuto más Entonces Pues ahí están Los que tenían la duda Este Le saca Más o menos Un minuto Un minuto veinte Casi Al otro uniforme Así que Pues la mejora Si es sustancial Vean ahí Más de un minuto De poder Y con un CTP De ira Pues esto Va a ser La locura Voy a ver Si le pongo Un CTP De ira A este cuate Después con más Calmilla Porque pues Si me Si me gustó Esa Esa mejora De uniforme Pues ahí están Los que tenían la duda De que tanto iba a mejorar Pues aquí está la prueba Ya Un minuto Ya lo que haga ahorita Pues ya es extra Y yo creo que Sigue llegando a los tres millones Lástima que Aquí de repente Con Cable Hay que Activar el CTP Para que se active Super bien Pero por lo menos Dos millones y medio Si lo sacamos Ahí está Dos Dos cincuenta Ahí está Y a los demás Pues ya es extra ¿Cómo lo ven? Déjenme en los comentarios Que les pareció Este Este uniforme Que En jefes mundiales No se notó mucho el poder Tampoco en tierra de sombra No se notó demasiado Pero aquí si se notó Un poquito más Y esta es la mejora Un muy buen uniforme Pero le voy a repetir Tampoco No es indispensable Pero realmente Si lo tienes Pues vale mucho la pena Aquí ya Como que ya Me atoré un poquillo Se activó un poquito Este P Y pues no llegamos A los tres millones Pero Pues llegamos por lo menos Con uno de energía Pues ahí está Recuerden que Vean Que mi Nick Fury y mi Coulson No tienen El de percepción Entonces luego Muchos les presumen Ah que Que hacen demasiados puntos En materia de alianza Es porque tienen Sus personajes bien loquillos Vean mi luna Tiene una Dos bendiciones Tres Cuatro bendiciones Ahí tiene Cuatro más Ya son seis bendiciones Tiene como diez bendiciones De Odin Y es por eso que mi luna Hace más de siete millones Inclusive hace ocho millones Y obviamente Su CTP de ira Así que También es bueno que Antes de que veas Videos de coreanos O de gente De materia de alianza Realmente Sepas que Depende mucho también De los cromos Que tengas Penetración Que tengas recarga Y también que tu personaje Lo tengas con Bendiciones de Odin Porque la mayoría De los que Les presumen Ahí muchos videos De materia de alianza Es porque tienen A sus personajes Demasiados Loquillos Con bendiciones de Odin Así que pues No crean todo lo que ven Porque de repente Tú tienes a tu luna Y no te va a hacer Como ahorita la mía Ocho millones Porque pues obviamente No tienes a lo mejor CTP de ira O inclusive No tienes tantas Bendiciones Y la tengo bien equipada Porque hay un día Donde la bestia Esquiva mucho Y ese día Pues también Mi luna Que sea capaz De llegar A los 7 millones Porque pues ya saben Que en los 7 millones Nos dan Bueno recompensas Ahorita nos dan Por ejemplo Ficha de experiencia Para el uniforme También nos dan Ahí vamos saliendo Miren por ejemplo A los 3 millones Es muy bueno llegar Porque ya conseguimos Ese premio Después Medio millón de oro Si podemos llegar A los 5 millones Entonces pues ya Con llegar a los 5 millones Con un personaje Como Luna O algo así Pues ya estamos ganando 5 millones En las batallas de alianza En la que podamos superar Ese límite de 5 millones Y ya después De los 5 millones Pues ya lo último Son los 7 millones Y los 7 millones Ya no es tan Bueno el premio Yo creo que el premio bueno Es hasta los 5 millones Vean ahí vamos 4 Casi 4 millones y medio Y ahorita Vámonos Con El 5 Entonces pues No se No se pongan tristes Raybus Es que yo con mi Luna No hago tanto Bueno pues es que también A lo mejor te falta Ahí unos cromitos Mejorar O a lo mejor Pues no lo tienes Con bendiciones Bendiciones de Odín Por ejemplo Lo que es Luna y Namor Es muy buena idea Ponerlas super poderosas Esos dos Y ahorita Odín También está haciendo De las suyas Que ya el mío Casi lo tengo A tier 3 Porque pues ya saben Que es muy caro Subir a Odín Bueno aquí Vean que Un cofre de Uru Inclusive si llegamos A los 7 millones Que también el cofre de Uru De 5 o 6 estrellas Es muy valioso Ya para equipar Sus personajes Porque con los Uru Le ponemos al personaje Lo que le haga falta Si le falta Penetración O si le falta Recarga Pues con Uru Está super bien Vean ahí Incluso hasta nos sobró Ahí nos va a sobrar Casi casi como 40 segunditos Ya llegamos a lo máximo Que son 7 millones Y Luna sigue Ahí de lo que ya Miren Ahí está 7 millones Y todavía me sobraron 40 segundos Así que pues solamente Vamos a llegar Como a los 8 milloncillos Y super bien Pues no olvides Dejarme tu like Dejarme tus comentarios Aquí hasta Hizo un despapaya Ahí con esto Pero bueno Y nos veremos Mañana con Galactus Así que Super bien Miren Así llegamos a los Vean en 20 segundos Lo que puede generar Un Un CTP de Ira Y unas bendiciones Llegamos hasta los 8 millones Bueno pues Genial Bye